Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Captan a Lucero jugando con Mijares en su concierto de Costa Rica. La pareja más esperada en Costa Rica inició su espectáculo en el país con el tema Ya No, seguido de Simena Moro, donde miles de costarricenses y centroamericanos demostraron la euforia de estar presenciando el espectáculo de los mexicanos. Ambos lucían un look que reflejaba la complicidad que existe entre ambos durante su concierto. Los cantantes se enamoraron a los ticos en un video que circula en las redes sociales. Se ve cómo se divirtieron y es que mientras Mijares presentaba a todo su equipo de músicos, Lucero se encontraba sentada y riéndose. En eso se para, sigue haciendo gestos y bailando detrás de su ex Manuel Mijares. En la descripción del video se lee Lucero y sus ocurrencias en el concierto de Costa Rica con Mijares. Durante dicho concierto no faltaron las miradas, bailes y abrazos entre los ex maridos. Desde su primer tema, en conjunto, quien quedó posteriormente en el escenario fue Manuel Mijares, deleitando a los asistentes con cinco de sus éxitos tales como Poco a Poco, Tan Solo Tú o Bien Siempre. Posteriormente, dándole paso a Lucero, quien presentó éxitos como Veleta, Electricidad y quien además interactuó con los asistentes, pues varios de los presentes estaban cumpliendo años. Wow, yo también me siento como si estuviera de cumpleaños, pues estoy muy feliz de estar acá en Costa Rica, expresó Lucero al público. ¿Y tú qué opinas de las ocurrencias de Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.